Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Estamos aquí para compartir con ustedes algunos temas interesantes que precisamente son en este momento noticia en nuestro país. Miren ustedes, me llama poderosamente la atención. Aquí tengo mi bandera de Panamá, así es. Tienes la tuya, porque algo que me llama la atención de nosotros los panameños, me incluyo, somos muy dados a lucir banderas, suéter, gorras de otros países. Pero cuando nos toca lucir la nuestra, ¿dónde está? Aquí está la mía, la bandera de Panamá. Siempre la tengo conmigo, ahora que estuvimos de viaje en China, también nos llevamos la bandera. Y llegó hasta la muralla china, la bandera panameña. Estamos en el mes de noviembre, el mes de la patria. Y hablando de Panamá, hablando de país, les comento que en Telemetro Reporta se hace un segmento que analiza precisamente el tema de las redes sociales. Es un análisis basado en los temas que más se abordan en las redes sociales en un momento determinado y que se convierten en virales, que más apoyo o rechazo tengan. Y entre el 19 y el 21 de noviembre del 2018, se hicieron algunos análisis. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Martinelli, que ayer se dio la noticia de su detención en Estados Unidos. Quiero hablarles de ese estudio que publicamos esta mañana. Ayer fue viral el tema. Sin embargo, se habló de caso de Brecht, de hijos del expresidente, empresario, región, corrupción, Panamá, autoridades, refugios, justicia, hijos, Miami, persecución. Fueron los términos más utilizados alrededor de esa noticia. Pero lo importante aquí, se mide el sentimiento que expresa la gente a través de las redes sociales. Y decía Juan Carlos García en el segmento de la mañana, es que hay un apoyo a los hijos del señor Martinelli de 8%. En la medición y un rechazo a lo actuado por los hijos del señor Martinelli. O sea, un rechazo a los hijos del señor Martinelli, un negativo de un, aquí está, un 82.3%. 82.3% versus positivo, ah, corrijo, positivo, 1.24%. Y neutral en este caso, 16.46%. Eso es lo referente a este tema. Es lamentable, es triste lo que está pasando. Porque estamos hablando de panameños, estamos hablando de familias, estamos hablando de padres, hijos. Y yo creo que nosotros, los adultos, en un momento determinado, que tenemos familia, tenemos que medir muy bien nuestros actos, nuestros pasos, cuando los damos en la vida, para evitar y meter a nuestra familia en nuestros problemas. Ojalá, y este tema sea aclarado, hay tres procesos contra los hijos del señor Martinelli, fundamentalmente publican hoy los medios de comunicación. Blue Apple, hay millones de dólares de por medio, el tema del buco millonario, hay mucho dinero de por medio, y el tema de Odebrecht, donde yo escuché en la audiencia, de acuerdo de pena con Odebrecht, hace varios meses atrás, cuando el señor Ravello planteaba que en el 2009, cuando gana el gobierno del señor Ricardo Martinelli, los hijos del señor Martinelli, decía el señor Ravello en esa audiencia, y la fiscal también lo reiteró, se acercaron a la empresa Odebrecht, para solicitarle dinero a cambio de que se cancelaran las cuentas pendientes que había dejado el gobierno, que estaba dejando el gobierno de Martín Torrijos en ese momento. Eso es lo que hay, yo no sé si los hijos del señor Martinelli son culpables o son inocentes, yo no soy juez, eso tendrá que determinarlo la justicia panameña, brindándoles a ellos todas las garantías del caso cuando estén en Panamá, si es que realmente van a venir a Panamá deportados o por su propia voluntad. Paso la página de este estudio también, analizó los sentimientos del pueblo panameño en las redes sociales hacia la JMJ, y esto me gusta mucho, porque yo soy JMJ, yo creo en la JMJ porque siento, más que como católico, como panameño, que este es un proyecto país. Este es un proyecto donde Panamá va a ser el epicentro, el centro de convergencia de miles de jóvenes, cientos de jóvenes, que se van a concentrar en este país de distintos lugares del mundo. Hoy la juventud está en crisis, hoy la juventud está en crisis, y si nosotros podemos prestar el país para que 200, 300, 400 mil jóvenes de distintas partes del mundo se concentren aquí en un ambiente positivo, espiritual, de oración, de reflexión, con el Papa, con obispos, con sacerdotes, con conferencistas, con artistas. ¿Qué de malo tiene eso, señoras y señores? Entonces, ¿qué de malo tiene que nuestros hijos participen de estas actividades positivas? ¿O preferimos el jolgorio, el desorden del carnaval a una actividad de esta naturaleza, que lo que le va a dar a nuestra juventud es principio, es valores, son cosas positivas? Entonces, no entremos en ataques a un evento que es positivo, suma, resta, multiplica y divide, te da positivo. A donde quieras te da positivo. Entonces, me alegra mucho que, según el estudio este, en las redes sociales se ha hablado muchísimo del tema de la JMJ en los últimos meses, pero se midieron el 19, el 20 y el 21 de noviembre. Y ustedes saben cuánta gente habló de la JMJ, cerca de 58 millones de personas en el mundo. Cerca de 58 millones de personas en el mundo. Y el 77% habló en positivo de la JMJ. Imagínense ustedes, el 77% habló en positivo de la JMJ, y solo el 6%, una minoría, minúsculo, grupo, que muchas veces habla sin tener idea de lo que está hablando, habló negativamente de la JMJ. Así que, a los que critican, sin argumento, ni bola le paren, porque es un minúsculo grupo que está, en este momento, con un objetivo fundamental, diabólico, de hacerle daño a un evento tan importante. Sigan hablando. No hay que pararle bola a ese pesimismo y negativismo hacia un evento que lo que trae para nuestra juventud y para el país es positivo. Todos los países donde se ha realizado la JMJ, ha traído importantes dividendos espirituales, económicos, sociales, para el país. Así que, nosotros no vamos a hacer la excepción. Y si la JMJ queda mal, quedamos mal todos los panameños, para que sepan. Así que, avanzamos con otros temas. Me siento muy contento y orgulloso, precisamente, de este tema. Vamos adelante. Son otras las noticias también que quería compartir con ustedes, que han salido publicadas. La audiencia del señor Ricardo Martinelli, que se pospuso ayer por situaciones de salud del expresidente, fue suspendida hasta el lunes 26 de noviembre. El próximo lunes estará llevando a cabo, estará continuando esta audiencia del señor Martinelli. Y también, ayer, se anunció que el señor Ricardo Martinelli será candidato de Cambio Democrático a la Alcaldía del Distrito Capital, por ese partido. Ya fue una decisión que se anunció ayer. Me imagino que se llevarán a cabo algunos trámites. Dice que, aquí está, vamos a ver, Cambio Democrático ya escogió a su candidato a la Alcaldía de Panamá para la elección del 5 de mayo del 2019. Se trata del expresidente Ricardo Martinelli, quien está preso en el centro penitenciario El Renacer, mientras se le investiga para los pinchazos. La decisión la tomó ayer la Junta Directiva de Cambio Democrático, justamente el día en que se dio a conocer que sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, fueron detenidos en Miami y cuando en la Corte Suprema de Justicia se lleva a cabo una audiencia de admisión de pruebas relacionada con el proceso que se le sigue al exgobernante. Así que, va a ser candidato. Puede ser que por la libre postulación y, dicho sea de paso, también por el Partido Cambio Democrático. Esa es una opción. No sé si se va a concretar, amigos y amigas que me están sintonizando en este momento. Bien, por acá, miren esto. La devastación de cientos de hectáreas de bosques muy cerca a la cuenca hídrica del Canal de Panamá y su zona de amortiguamiento tiene indignados a los panameños. A diario, residentes ecologistas y conductores que frecuentan la zona dan cuenta de cómo el sitio pierde su verdor y, a su vez, cuestionan el rol de entidades como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas e inclusive la autoridad del Canal de Panamá. ¿Qué les parece, señoras y señores? Actualmente, en estos bosques hay cinco proyectos públicos que están dentro o muy cerca de la cuenca hídrica del Canal y que han impactado o dejado huella sobre 473 hectáreas. Amigos y amigas que me están sintonizando en este momento. Esto, me pregunto yo, ¿es una muestra del poco me importa que tiene la actual administración con la naturaleza? Miren, usted vaya para el interior y se va a dar cuenta y se va a dar cuenta del daño que le están haciendo a la naturaleza. Actualmente, en estos bosques hay proyectos que están dentro y muy cerca de la cuenca hídrica y que han impactado o dejado huella sobre 473 hectáreas. Esto es casi diez veces el Parque Recreativo Omar en el corregimiento de San Francisco. El Ministerio de Ambiente, el que precisó la cantidad de hectáreas impactadas por estas obras, aseguró que efectúa inspecciones de control en la construcción que está desarrollando a nivel vial y de agua potable. ¿Qué inspección? Si están destruyendo todo. ¿De qué inspección estamos hablando? Si están destruyendo todo esto, señoras y señores. Según mi ambiente, al igual que el proyecto de la ampliación del canal cuya huella fue de 142 mil hectáreas, estas obras son fiscalizadas por la Dirección de Verificación de Desempeño. Ah, me imagino que están viendo cómo cortan los árboles, cómo siguen cortando más árboles y cómo siguen cortando más y más árboles. Yo imagino que eso es lo que están chequeando. Pobre los animales que viven, que ese es su medio, su hábitat en ese lugar. Con respecto acá a la compensación, la norma ambiental establece que por cada árbol talado se deben plantar 10, precisamente sobre este punto. Mi ambiente detalló que las compensaciones forestales por esas construcciones comenzaron en Arreján y Chame, en la provincia de Panamá Oeste. Yo quisiera ver que están haciendo eso. Les soy honesto, señoras y señores. No les creo absolutamente nada. No les creo absolutamente nada. Están haciendo un gran daño a la naturaleza en este sector. Y no les importa lo más mínimo, no les importa en lo absoluto. Miren lo que salió por ahí hace unos días sobre el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena. Es más, se los voy a buscar por aquí. Sobre los huecos en las calles. Dice que chifea los huecos. Dice que chifea los huecos. Miren, aquí está. Un año después de haber dicho que nunca había caído en un hueco, el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, demostró que lo que sí hace seguido debe ser es meter la pata, dice Crítica Libre. Crítica. En una entrevista a Arosemena, le salió al periodista Hugo Enrique Famanía con que los baches de la ciudad capital lo chifea. Cuando lo cuestionaron sobre los baches. Hemos estado trabajando en toda el área de la ciudad de Panamá, que es donde básicamente hay mucha queja de los huecos. Se está trabajando todo el día y estamos tapando lo más que se puede. Ustedes han visto que en las calles están tapando algo. Ustedes han visto ese gran trabajo que está haciendo el ministerio de Obras Públicas en las calles. Yo no he visto absolutamente nada. Y las calles están llenas de huecos. Totalmente irregulares el pavimento. Y les puedo mencionar varios lugares. Varios lugares. Gente cayendo en alcantarillas que no tiene las tapas porque la gente se las roba. Y no ha habido todavía una mente creativa en este país que pueda hacer estas tapas de algún material que no se las roben. Entonces, este ministro ya no le importa en lo más mínimo. Pero este ministro es el consentido del presidente de la República, Juan Carlos Varela, que dijo sentirse orgulloso del trabajo que ha realizado el ministro Ramón Arosemena. ¿Qué les parece? ¡Orgulloso! ¿Usted cree que un presidente decir que se siente orgulloso de este ministro, ¿qué significa? Significa que le importa un comino con cada uno de nosotros, amigos y amigas que me están sintonizando. Así que, claro, ¿quién sabe por qué él se siente orgulloso de su ministro de Obras Públicas? Entonces, sumen, resten, multipliquen y dividen y se darán cuenta por qué. Pero bueno, esto ya para cerrar esta parte, este capítulo, esto es muy delicado. Y esto refleja que no tenemos controles de ninguna naturaleza en este país. Supermercados y restaurantes en Panamá retiran lechuga romana originaria de Estados Unidos. Supermercados y restaurantes del país procedieron a retirar este miércoles 21 de noviembre de sus restaurantes y bodegas las lechugas romanas originarias de Estados Unidos, luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, iniciara una investigación por brote de la bacteria I. coli. La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos anunció este miércoles, o sea ayer, que la FDA recomendó a los consumidores evitar comer este tipo de lechuga, por lo que AUXA tomó una serie de medidas, entre ellas, la deshabilitación de la importación de las lechugas romanas. Ahora, que quién sabe cuántas personas en este país no nos hemos hartado, y disculpen el chitreano, de lechuga romana con el coli. Ahora van a retirarla del mercado. ¿Por qué nosotros no tenemos en Panamá las herramientas científicas necesarias para hacer los estudios y saber de antemano, hey, esto aquí no entra, porque esto está mal? ¿Quién sabe cuánta legumbre, cuánta tubérculo, cuántos granos no nos hemos comido en este país? ¿Quién sabe cuántos tipos de plagas o enfermedades y nosotros nadie nos dice nada? Nadie nos dice absolutamente nada. Para que ustedes se den cuenta qué tipo de gente nos está y de instituciones nos están gobernando en este momento. ¿Ya usted se comió la lechuga? ¿Quién sabe cuántas lechugas se comió usted con esto? Y ahora, porque de Estados Unidos nos mandan la información, nosotros nos percatamos. ¿Por qué nosotros no tenemos los laboratorios necesarios aquí para hacer los estudios y determinar qué funciona y qué no funciona, qué está bien, qué no está bien, qué nos enferma y qué no nos enferma? ¿No? Y así, papa, cebolla, arroz, quién sabe cuántas otras cosas, señores, no nos estamos comiendo en este país. Por eso la gran cantidad de enfermedades que tenemos. Pero bueno, pero bueno, así andamos exactamente. Cáncer, quién sabe cuántas otras enfermedades más. ¿Quién sabe? No hay un laboratorio de toxicología de alimentos, me dice aquí Pedro. Claro que no lo hay. Por eso andamos todos enfermos muchas veces, señoras y señores. Bueno, saludos a todos, hombre, en este breve contacto que hemos hecho en el día, en la mañana de hoy. Si hay más información en el transcurso de la tarde, nos conectamos a través de Instagram. Buena tarde para todos. Buen provecho.